Se abre el plazo voluntario para el pago de impuestos municipales correspondiente al primer semestre de ejercicio de 2015, desde este mes de abril hasta el 5 de junio. A partir del último día, el cobro se realizará en ejecutiva conllevando el pago con recargo por interés de demora. Los conceptos a pagar son impuestos sobre bienes de características especiales, sobre bienes inmuebles rústica y urbana, de vehículo de tracción mecánica, entrada de vehículo, mercado, kiosco, recogida de basura y tratamiento y reciclado de residuos sólidos urbanos. Recuerde que el pago durante el periodo voluntario se puede realizar a través de las entidades financieras o a través de las oficinas del OPAEF en la calle Lantejuela.